Está más que cuestionado, en aquella famosa foto de Vista Alegre yo creo que no queda ni las raspas, él sabe perfectamente, solamente queda él, que su único salvavidas como este que tienes aquí es intentar ser ministro o hacer valer su posición e intentar sacar petróleo político de esos 42 escaños que ha obtenido. Y en ese sentido, esta situación que se ha enquistado entre los dos, no sé si nos abogará a unas nuevas elecciones o no, pero en todo caso, la repetición de unas elecciones y otro año en funciones de un gobierno, yo creo que para España no viene nada bien. Y si el señor Sánchez lo que espera es que los partidos de centro o centro-derecha se abstengan, habrá que recordarle también al señor Sánchez, ese no es no, que le costó salir por la puerta de atrás de su partido con nocturnidad y alevosía, a patadas de su partido. Y tenemos ahí las palabras de Pablo Casado, que dijo que si él se encontrase algún día en esa situación, tendría la abstención asegurada. Con una ligera diferencia, en aquella ocasión se habían repetido las elecciones después de haberse convocado una. En este caso, estamos todavía en esa primera vuelta, pero aún así, desde luego, a mí no me cabe duda que el Partido Popular mantendrá esa altura de mirar que siempre ha tenido y esa labor institucional de intentar que el país no se bloquee, pero que el señor Sánchez, donde tiene que mirar es a la bancada de la izquierda y hacer ver al señor Iglesias que se tiene que entender con él. Y, en ese sentido, cuando uno va a pactar, cuando uno no tiene mayoría, tiene también que doblegar ante cosas que a lo mejor no le gustan tanto. Nosotros estamos gobernando ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid, con Ciudadanos, esperemos hacerlo también en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque no tenemos mayoría. Y cuando uno no tiene mayoría...